El jugo de la naranjita Están lavándolo, el listo mal Ya para que el listo para moler Con las tortillas Mira Las carnitas, ya están Uy, no, ya la brisa Ay, no más Hace como cuatro meses Venimos aquí con Héctor A Rancho Corazón de Encino En la ciudad de Ensenada E hicimos y creamos y innovamos Un platillo que se llama el Tío George El combo del Tío George El cual está vigente todavía Y viene la gente y lo pide Héctor En cuanto pueda Héctor Le damos un combo del Tío George Para que la gente lo pide Cuerito El combo consta de Menudo Carnitas Menudo Frijolitos, refritos Y borbacoa Borbacoa Mira, fíjate Pablo A ver Así tú vienes, pides el combo Comes Y luego ya dices Sabes que yo quiero para la próxima Quiero comer nada más borbacoa O quiero comer nada más carnitas O nada más frijolitos O nada más menudo Entonces, ahorita vas a ver Mira, mira Pablo Esta es costillita 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 Y así Ese ni lo debería picar Sí Oye Hasta los huesitos Póngale para chupar los huesitos Mira Pablo Esa es la barbacoa Esa es la barbacoa De borrego La que acabas de ver ahorita Y si no vieron el video Bueno, pues mirenlo completito Y ahora vamos con el frijolito Y Vente para acá Sigue, sígueme Héctor Para dentro Vente Vente para acá Vamos a echarle ahora el menudito Y el frijolito Mira Para que vean Y la gente diga Y sepa lo que es el combo Mira Menudito Ese menudito a rojo Estilo Michoacán Mucha gente come De un estilo Estilo blanco Con grano Sin grano Pero este es estilo Michoacán Y cuántas tortillas Incluye el combo Hasta que se llene ¿Hasta que se llene? ¿No demasiadas? Aquí no hay medida No, así deberíamos de poner La medición No, porque luego La gente se va hablando Y no queremos eso Entonces no hay medición No hay Y esto amigos Donde se quiera Donde se quiera Esto es lo que es el combo Si quieren que lo vean Tiene cuatro meses que lo creamos Cuatro meses Y cuatro meses Y ahorita se van a fijar Lo que es el combo Mira Pablo Este combo está diseñado Para una persona como yo De 1.90 De altura 120 kilos de peso Con amplio Estómago Para comer O sea que si Tú eres grande Y fuerte Y sano como yo Te lo puedes comer Si no Si eres más chaparrito Más alejadito Te puede ir hasta dos Gente Pueden comer Y está bien blandito No he probado a menudo Más blandito Que este Ni carnitas más blanditas Que estas Ni tampoco Ahorita Voy a pedirle A la señora Sortillas Espérame 20 Y además 20 Pablo Vamos Para que veas El proceso Mira Tú venita Para acá Cuando tú Vengas A comer No lo vas a hacer Tú Ves ¿Cómo vas a venir A comer Y te vas a ir sirviendo Y pagando Yo porque soy Compu aquí De todos Pero Mira Y es que me sirvo Con la cuchara Mi nombre Mira Ay papu Y esta Pido limpladita Así Así Y Y no se le infló Ya Gracias Hay que rir Y aquí están las alzas Mira A escoger De la que quieras Ya sabes Que alza Nos vamos a llevar Mira ¿Qué nos recomienda? ¿Usted no la lleva? Sí señor Hecho Entra acá Vamos a esperar Esma Ya está acá Mira Estoy más lento Que los perezosos Hombre Ya tenemos El plato Y listo Hálate papá Cuánto vale Ahorita El combo En este mes De octubre 250 Teo 250 pesos Lo iniciamos En 200 Pero ya saben Que todo ha subido Mira Este es el combo Incluye esto Esto Totopos Tortillas Y salsas papá Esto es el combo Ya si se te hace caro Ya si Se te hace mucho Pues I'm sorry Como dijo Yo lo he hecho Está muy bueno Mira Voy a robarme Esta cucharita Yo La neta Primero que nada Le voy a pedir un besito Aquí a las carnitas Las carnitas Están deliciosas Mmm La carnita Está deliciosa Mmm Pablo Las carnitas Están Demás de buenas Si quieres Carnitas buenas De Michoacán A ver Un tip que te voy a pasar Los frijolitos Son frijoles Con carnitas De puerco Como Zorrapitas Chicharrosito Mmm Cuando lo pruebes Te va a encantar Mmm Y luego La barbacoa No se diga Requisita Yo no le he hecho Casi nada más Que pura salsa Mira Creo que esta Está más picosa Héctor maneja Tres tipos de salsa La botanera Del totopo Casi Impicante Aquella salsita Que pica un poquito Más Y maneja otra Que es muy Muy enchilosa Entonces Vamos a ver Cuál es esta Mmm Esta es la que pica Si pica Pablo ¿Verdad? ¿Verdad? Pero Basta de miedo Que coma Pablo Señora María Ahorita continuamos Tomamos un taquito Continuamos Bueno amigos Con el Ya se me olvidó El caballo ¿Cómo se llama? Pero el centauro Es el otro Este es el que exhal Creo, ¿no? Ya me voy Ya me despido Vámonos Ya enfadamos mucho Aquí con el Héctor Ya tenemos 24 horas Ya tenemos Desde ayer A mediodía Llegamos Todo el día Dormimos aquí Con Torreamos Vámonos Ahí le grabo El camino Un poquito Perdón